Hola, muy buenos días a todos. Soy Marisa, la enfermera del Colegio CEU de Montepríncipe. ¿Qué tal esas vacaciones? Espero que bien, un poquito distintas, pero bueno, es lo que toca quedarse en casa y cuanto mejor lo hagamos, pues antes volveremos al colegio. Me ha parecido muy interesante haceros un vídeo para que sepáis la diferencia entre alergia, catarro e infección por coronavirus. Cuando tengamos alergia, lo que tenemos es un picor en los ojos, picor en la nariz y estornudos frecuentes que van a ceder muy fácilmente con los antihistamínicos y se van a hacer mucho más frecuentes si estamos en el exterior e incluso cuando hace mucho aire y se levanta todo el polvo y todas las partículas que nos pueden dar alergia. Cuando tenemos catarro, podemos empezar con esa misma sintomatología, con estornudos, con picor nasal, pero esa secreción nasal, que en el caso de la alergia es como una aguilla y muy transparente, se va a hacer más espesa y va a tener un color más amarillento e incluso puede ir acompañada de un poquito de febrícula, 37, 37,5. La infección por coronavirus puede ser muy leve, tipo un catarro, o puede ser más aguda. En el caso de ser más aguda, tendremos una fiebre más alta, 38, 38,5. Tendremos mucho dolor de cabeza, mucho dolor muscular, un cansancio generalizado e incluso puede aparecer una dificultad respiratoria. En este caso hay que ponerse siempre en contacto con las autoridades sanitarias. El teléfono para ello en Madrid es el 900-102-112. No quiero terminar sin recordaros que en esta época de primavera hay mucha gente que tiene asma y tiene que ser muy estricto y muy riguroso con el tratamiento que le han indicado su neumólogo o alergólogo. Porque aunque nos parezca que estamos bien, unos bronquios inflamados es mucho más fácil que se contagien con un virus, el coronavirus o cualquier otro. Entonces, en este caso, las personas que tengan alergia y que sufran de asma tienen que ser muy estrictas con su tratamiento. También tienen que ser muy estrictas con las medidas de higiene que recomienda Sanidad. Lavarse las manos muy frecuentemente, sobre todo antes de ir a comer y después de ir al cuarto de baño. Tiene que ser un lavado de manos que abarque toda la extensión de las manos, la región interdigital, el dorso de las manos. Tiene que ser lento, por lo menos durar 30 segundos a un minuto, enjuagarse bien y secarse muy bien las manos. También es importante utilizar colirios o inhaladores nasales que nos van a evitar tener picor en los ojos y estornudos y picor en la nariz, con lo cual nos vamos a tocar muchas veces menos con las manos, que es otra de las medidas que recomienda Sanidad. Bueno, vamos a seguir estos consejos para que pase el tiempo rápido y podamos volver al colegio y vernos pronto. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.